Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acabe en tu pena y que te diga que yo ya no he existido, que conozca personas más buenas. Que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí ya, y no, cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, ya no sé cómo voy a apagarla, te digo que no sé cómo voy a apagarla. ¡Ojalá que te vaya bonito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Qué guay me resultó! ¡Oh! ¡Bien! ¡Porque no le cuesta! ¡Estamos fácil! ¡Gracias!